Espera por favor, no te vayas. Algunas veces, algunas veces pensamos que Dios no escucha nuestra causa, que lo que estamos viviendo es una experiencia que no todo el mundo la vive y que las pruebas que nosotros vivimos son más fuertes que las que otra persona puede vivir, que no hay otro como nosotros viviendo otras pruebas. Y eso es falso. Hay muchas personas que viven diferentes dificultades y aún más fuertes que las nuestras. Y en un momento dado en nuestra vida tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle a Dios. Y es allí donde Dios establece su presencia en tu vida y en mi vida y se manifiesta de una forma sobrenatural. Tanto así que ese Dios maravilloso hace que el Espíritu Santo te consuele, hace que el Espíritu Santo esté a tu lado. ¿Sabes? Estamos en la disertación del libro de Salmos. En esta ocasión vamos a leer el Salmo 17. Dice, Oye, 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 oye Dios una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi bendicación. Ve en tus ojos la reprimiento. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que te refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado, abran nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como el león que deseas ser presa. Y como leoncillo que está en su escondite, levántate, oh Dios, sal al encuentro. Póstoles, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Dios, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Salcen a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia estar es satisfecho cuando despierte a la semejanza. ¿Sabes? Hay momentos, hay momentos en nuestras vidas que necesitamos, que necesitamos que alguien nos oiga, que esté alguien allí escuchando nuestro clamor. Y el que puede escuchar más nuestro clamor se llama ese Dios maravilloso, se llama ese Dios misericordioso y te da su mano y te ayuda y te apoya en cualquier circunstancia que tú estés. Él siempre va a estar allí, guiando tus pasos, moviéndote, moviéndote a misericordia. Y ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, establece muy clara, ese oye, oh Dios, dice el salmista. Una causa justa, está atento a mi clamor. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros clamamos a ese Dios y le pedimos con fervor? Señor, cambia a esta persona. Señor, transforma su ser. Señor, allí están tus manos mis hijos, mi familia, todos mis seres queridos, Señor, están en tus manos. Bendícelos y guárdalos, cuídalos, ese es nuestro clamor. O debería ser el clamor, el de la madre es el clamor. ¿Y sabes qué hace Dios? Si tú lo haces con el corazón, Dios te escucha. Pero si tú lo haces de labios, también te escucha porque tú lo estás haciendo con convicción. Pero si lo haces de labios sin engaño, wow, Dios, más lo hace. Dice, de tu presencia proceda a mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, para la palabra de los labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en su camino para que mis pies no rebanen. ¿Y sabes? En este momento, en esta ocasión, está escribiendo este salmo un rey, el rey David. El rey David estaba siendo perseguido por su hijo. Y su hijo Axalón lo quería matar. ¿Para qué? Para apoderarse del trono. Mucha gente, en un momento dado de nuestras vidas, a lo mejor te tienen envidia, nos tienen envidia y quieren estar en la posición donde tú estás y desean que tú vivas momentos desagradables. Y es allí donde tú y yo tenemos que clamar a Dios, que se vaya toda impureza, que se vaya toda injusticia, que se vaya toda la cosa mala de la vida y que llegue a nosotros las bendiciones de Dios que fluyen y sobrepasan todo entendimiento. El rey David, el rey David le está haciendo el clamor a Dios, Dios mío, pelea por mí. Yo no quiero matar a mi hijo, yo no quiero hacer nada con mi hijo, pero pelea por mí. Haz la obra de ese Padre Celestial que tanto necesitamos en nuestras vidas. ¿Y sabes qué hace Dios? ¿Y qué hizo Dios? Peleó por David. ¿Y sabes? En cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no rebaden. Yo te he invocado por cuanto tú oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras, muestra tus maravillas, de maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que te refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí está David reclamándole a Dios o pidiéndole a Dios esas promesas, esas promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas. Que Dios dice en su palabra, pues te voy a bendecir y voy a actuar a tu favor y te voy a dar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es allí donde Dios establece su presencia en cada uno de nosotros. Es allí donde Dios establece su pacto en nuestras vidas y nos bendice y te bendice y te guarda, te cuida y te protege y siempre está contigo en las buenas y en las malas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan misericordioso y las misericordias de Dios sobrepasa todo entendimiento y no te dejan para nada. No nos dejan. Entonces, cuando el rey David dice que la misericordia de Dios lo persigan y estén con él, es porque él sabe que Dios jamás lo va a dejar solo, que Dios siempre lo va a acompañar y que Dios siempre va a estar con él. Entonces, allí dice, yo tengo caro por cuanto tú irás, oh Dios, Dios, inclina mi tu oído, escucha mis palabras, muestra tu maravillosa misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de sus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan la vida, envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han acercado, habrán nuestros pasos, tienen puesto sus ojos para echarnos en tierra. Y sabes, cuando tú pides a Dios que él te guarda, pues él te guarda, porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con fe, y fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este rey estaba oprimido, estaba abatido, estaba viviendo la experiencia de que su propio hijo estaba haciendo persecución de él. Pero ¿sabes qué? Dios lo guardó, como dice su palabra, guárdame como la niña de tus ojos. Y Dios lo guardó, y Dios lo amparó. Dios lo amparó y se movió en su vida de una forma sobrenatural que aunque no lo veamos, pues se entienda de que Dios es nuestro amparo, se entienda que Dios es nuestra fortaleza y que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Porque es que Dios siempre va a estar allí apoyándonos, brindándonos ese apoyo incondicional de Padre. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Recuerda que lo mejor está por venir, vienen cosas grandes para nuestra vida. Sígueme en esta plataforma, dale la, dale corazoncito, compártelo. Dios te ama, Dios te bendiga. Y que la paz del Señor siempre esté a tu alrededor y que ese apoyo incondicional de Padre siempre esté contigo por las buenas y las malas. Amén.